Hola y bienvenidos a Allison All Motors. Hoy les vamos a presentar el Mercedes-Benz SLK 200 del año 2005. Primero de todo, vamos a presentar la llave. Aquí la tenemos. Cierre de puertas. Apertura de puertas. Apertura de maletero. Infrarrojo. Por la parte trasera tenemos el holograma. De Mercedes. Y la parte última de la llave es la llave física. Con el botoncito para sacarla y en el caso que nos quedemos sin pila, pues utilizamos la llave física del mando. Pues vamos a comenzar la presentación con el exterior. Vemos el morro. Óptica delantera. Es el modelo del 2005. Este caso no tiene xenon, aunque sí que tiene lavafaros y eso nos puede llevar a error. Son halógenos. Tenemos, por ejemplo, en la óptica izquierda, el halógeno, el intermitente y la luz de posición. Limpiafaros. Y en la talonera, en el faldón delantero, tenemos las luces antiniebla. Entradas de aire, el holograma de Mercedes bien bonito. La verdad es que este es el modelo R171, posterior modelo al R170. Y la estética y aerodinámica que metieron fue bastante, bastante bonita. Como es el modelo del año 2005, en este mismo modelo, en el R171, tenemos varios modelos del faldón delantero y cambiaríamos y veríamos los distintos tipologías con los distintos restylings que se hicieron de este modelo, del R171. Si seguimos por este lado, con respecto a las llantas, tanto las delanteras como las traseras son de distintas dimensiones. En este caso, por ejemplo, son una llanta de 5 radios. La numerología tenemos una A205-55R16 delante y trasera tenemos la A205-50R16. Es decir, son distintas la delantera que la trasera. Si seguimos por la parte trasera, tenemos una óptica. Es una óptica que no es LED. Estamos hablando de un coche del 2005. Tenemos freno, intermitente, marcha atrás, luces antiniebla y la tercera luz de freno. El holograma, placa de matrícula y dos salidas de escape. Por esta parte de aquí tenemos el gancho para el remolque, que hacemos un poco de fuerza y lo sacamos. Aquí lo tenemos. Tenemos unos deflectores de viento, que es un plástico que tenemos en la parte, tanto de un lado como de otro, en la parte trasera. Depósito, solamente se abre si tenemos el coche abierto. Y intermitentes en los retrovisores. Holograma de compresor. Y vamos a abrir el coche y vamos para adentro. Yo siempre indico que en estos coches hay que tener cuidado, porque tenemos las ventanas sin marcos. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de abrir estos vehículos que no tienen marco, abrimos un poco, ¿de acuerdo? Sin pegar mucho tirón. Porque si no, la ventana al no tener marco, la junta hace fuerza. Y la podéis romper. Este modelo tiene puerta izquierda, puerta al conductor. Lo tenemos forrado en piel, todo piel entero. Las partes que no son de piel son de plástico, con bastante buen acabado, porque es goma blanda. Esto al final lo que hace es que entre goma blanda y goma dura no creen vibraciones, y las vibraciones que crea las asuma la goma blanda y no suene. El evalunas eléctrico, tanto de la puerta derecha como de la puerta izquierda. Y pequeñas cavidades donde guardar documentación, gafas, llaves, etc. Altavoces. Y tenemos aquí un tweeter. Vamos para dentro del habitáculo. Tenemos asientos de cuero. Son asientos calefactables. Este modelo tiene también la bufanda de calor, que aquí la que podemos ver, en la parte del reposacabezas. El cinturón. Parte central del habitáculo es de plástico blando también. Cambio manual, seis velocidades. Y aquí arriba podemos ver, en la parte central, como tiene por un lado la bufanda de calor, por otro lado el asiento calefactable. Si damos el contacto, podemos observar cómo se enciende la bufanda de calor, cómo se enciende el asiento calefactable, en función de cómo queramos. Vamos por la parte del piloto, por la parte izquierda. Volante de cuero de tres radios. Estamos hablando del modelo 2005, lo que indica que tenemos botonera plateada en la instrumentología del volante. En cuanto al tacómetro y el velocímetro, totalmente analógico. Por el lado izquierdo vemos el velocímetro y el reloj. Por el lado derecho vemos el cuenta vueltas, a ser gasolina, pues se sube hasta las 6.500 aproximadamente. Y también capacidad de depósito. Y en la parte central, tenemos la parte de navegador a bordo. Con todos los indicativos y testigos que nos salen en el indicador de panel. Por esta parte izquierda, tenemos reducido en solamente un stick, lo que son limpiaparabrisas, luces, intermitentes, limpiafaros, agua del limpiaparabrisas. Este no tiene limpiaparabrisas trasero. En el stick de arriba tenemos control de velocidad, limitador de velocidad y para aumentar y disminuir la velocidad de crucero que tengamos seleccionada. Subir, aumentar, bajar, disminuir. Para atrás lo que hacemos es cancelar y para adelante recuperar la velocidad de crucero que teníamos preestablecida. Si metemos el indicador para adentro, nos saldría el limitador de velocidad en la velocidad que tenemos seleccionada. Y si volvemos a apretar, se desconecta. Por el lado izquierdo abajo tenemos las luces, en este caso tienen luces automáticas, el sensor le tenemos en el parabrisas, en la parte del espejo. Y al no tener luces de seno, sino que son luces halógenas, pues tenemos el medidor, el ángulo, la angulación con la que tenemos las luces con respecto al horizonte de la carretera. Ahora, luces, luces delanteras de antiniebla y luces traseras antiniebla, que ahí se ven las dos. Sacando la posición izquierda, son para cuando dejamos el vehículo estacionado, pues poner, si es en el lado izquierdo, el izquierdo, si es el lado derecho, se quedarían marcadas las luces de posición. Vamos a dejarlo en el auto, por abajo tenemos la palanca para abrir el capó, pedales, los pedales son metálicos y alfombrilla de Mercedes-Benz, bastante gruesa y de bastante calidad. Tenemos las ventilaciones, en este caso la ventilación izquierda, que se mueve, pues arriba, abajo, izquierda, derecha, y con la ruletilla para abrir y para cerrar. Si nos vamos al lado del panel central, tenemos dos aireadores con forma de oreja y luego los dos centrales. En los dos centrales, uno para cada uno, de abrir con la ruleta y cerrar la ruleta. En la parte de arriba tenemos un altavoz y en la parte delantera tenemos también todas las zonas de aireadores y ventiladores para desempañar y para quitar el vaho de la luna delantera. Ahora, si vemos en el panel central, tenemos de arriba a abajo una zona donde guardar mandos, eso es. La radio, como es un modelo del 2005, todo de serie, tenemos una radio que tiene cargador de CDs, que es el botoncito que pone CDC, CD, radio y la distinta botonera incluido el teléfono. El teléfono no es por Bluetooth, es un teléfono que se conectaba vía cable, es filar, para sacar y meter el CD. Esto es el tema audio, aquí tenemos otras botoneras, warning, cerrar puertas, cerrar puertas, abrir puertas, calefactable y bufanda de calor del lado derecho, modo SP desconectable, climatización, aire acondicionado. Si queremos quitar el aire acondicionado, si le damos, por ejemplo, estaría siempre encendido el aire acondicionado. Si le apretamos y aparece el botón en rojo, quitamos el aire acondicionado, para utilizar y reciclar el aire dentro de la cabina, para desempañar cristal delantero y para desempañar el cristal trasero. Cilindro del cenicero, del cenicero del encendedor, para dejar llaves, para dejar tarjetas, palanca de cambios, cambio manual, 6 velocidades, seguimos con botonera central, tenemos para regular por el lado izquierdo los retrovisores y en este caso, por el lado derecho, tenemos para poner y quitar la capota. Hay que dejar el botón pulsado mientras que ponemos y quitamos la capota. Para quitar y poner la capota de forma automática, está el acabado con Ford, pero este no es el caso. Sería el SLK200 con acabado con Ford. Eso es un extra. Palanca de cambios también, de cuero. Parte central, abrimos, bastante capacidad para dejar enseres dentro. En esta parte de dentro, si tuviésemos la instalación hecha del teléfono tipo filar, pues estaría aquí una bandeja con el teléfono puesto para meter la tarjeta de nuestra compañía telefónica. Ahora, seguimos con la parte central, tenemos otro habitáculo donde van las gorras para cuando vayamos con el coche descapotado. ¿De acuerdo? Parte del pasajero, airbag, aireadores, aireadores laterales, otra zona donde dejar también documentación, varia, bolígrafos, luces. No es muy grande, pero no se hace uso. Aquí tenemos una rejilla para dejar más enseres. Lo mismo hablábamos, asientos de cuero con la bufanda de calor y calefactables. La movilidad del asiento es totalmente manual. Tenemos por una parte desplazamiento longitudinal y luego por otra parte tenemos para levantar, para bajar el asiento y la parte trasera para los grados de inclinación del respaldo. Así que vamos ya para atrás, para el maletero. Para el maletero teníamos el botón de apertura del maletero, pero no tiene muelle y lo único que hace es que solamente se nos abre. No echa hacia arriba el maletero. Hay que tener mucho cuidado porque si la llave la dejamos dentro y cerramos el maletero, se nos cierra con la llave dentro. El maletero es un maletero con una capacidad un poco reducida debido a que la capota va dentro del maletero, como veremos posteriormente en el vídeo. ¿Qué tenemos? Tenemos la bandeja que tenemos que echar siempre que querramos quitar la capota del maletero. El maletero, el uso es sencillo, tiene una palanca con un sistema de muelles, que lo que hacemos es que al pulsar, tanto a la izquierda como a la derecha se quitan dos pestañas. Con esas dos pestañas hay que tener mucho cuidado y no forzarlas. Y se echa por atrás. Más cosas que vemos en el maletero, una pequeña zona donde podemos tener los triángulos, donde tenemos gamuzas varias para limpieza, etc. El maletero en sí tiene dos niveles. Primer nivel y segundo nivel que es donde tenemos la rueda de repuesto. En la rueda de repuesto tenemos todo el material necesario. Incluso debajo de la rueda de repuesto tenemos un compresor para hinchar la rueda. Ahora, estas ruedas son de perfil más pequeño que lo normal y de un ancho más pequeño de lo normal en las ruedas reglamentarias, pero ahora mismo está desinflada. Si cuando vayamos a darle a uso tenemos que utilizar el compresor que está debajo y lo conectamos con el encendedor. Vamos a dejar la bandeja puesta y cerramos el maletero. Con el maletero hay que tener mucho cuidado. Son bastante sensibles porque se abre hacia el otro lado, entonces las bisagras no son tan fuertes como la bisagra de un maletero al uso. Ahora vamos con la parte del copiloto. Podemos ver la rejilla, como hemos visto antes, y la parte derecha de la puerta, que es exactamente igual que la del piloto. La puerta del copiloto, lo mismo que la del piloto. Y aquí vemos las taloneras que llevan metálicas con el holograma de Mercedes Benz. Vale, pues vamos a descapotar el coche. Damos el contacto. Aquí tenemos el contacto. La llave, como hemos visto antes, tenemos el infrarrojo. Y este no tiene que irles, entonces tenemos que introducir la llave. Introducimos la llave. Yo siempre recomiendo arrancar el coche para mover la capota. Acá lanzamos el coche. Y, como hemos comentado, tenemos el botón de la capota. Botón hacia abajo, mete la capota en el maletero. Botón hacia arriba, mete la capota, pone la capota en su posición normal. Veremos en el panel central cómo se va moviendo la capota. Ahí nos aparecerá. Ahí nos aparecerá. Ahora que lo vemos sin capota, podemos ver cómo las ventanas sin marco, la ventana trasera, se mete dentro del habitáculo. De acuerdo, no se queda afuera y se nos queda totalmente sin marco. La capota, donde se nos ha metido, encima de la bandeja, y se nos ha metido por completo la capota. ¿Qué ocurre? Que ahora se nos disminuye a esto el hueco del espacio del maletero. Dos bolsas o dos maletas no se entran bien para hacer un viaje. Ya depende de lo que lleve cada uno. Defectores de viento. Al ser un biplaza, el propio viento, de forma laminar, pasa de la parte delantera a la parte trasera sin que nos perjudique mucho. Al no tener plazas traseras, no hace falta un deflector de viento. Sí que es verdad que en la situación aerodinámica, si vemos que nos perturba mucho, le podemos poner un deflector del viento que vaya entre las dos orejetas y las dos barras de seguridad en el caso del vuelco de un accidente. Hay una de cristal que se pone en el centro y hay otra que es una rejilla que va desde este tetón de aquí y cubre las dos orejetas del sistema de vuelco de seguridad que tiene esta parte trasera. En este caso no la lleva. Vamos a ver el motor. Para el motor, el capó pesa mucho. Tenemos en la parte delantera encima del holograma una pestañita y esa pestañita la subimos hacia arriba. Ahí la podemos ver. Una vez que sube el maletero un poco, ya dejamos que el muelle haga su trabajo. Y ya va subiendo lentamente. Es un capó que pesa bastante. Como podemos ver, es el motor de cuatro cilindres en línea, 1800 compresor, de 163 caballos. Posteriormente, los restyling distintos que se hicieron tanto del modelo como del motor, los subieron a 180 caballos, 184 caballos, y el restyling se diferenciaba en las llantas, que pasaron a ser también de cinco radios, pero con un dibujo más sublícuo, no tan plano, y las faldones delanteros y traseros con distintas tomas de aire. El motor, pues lo podemos ver, que es el de 163 y el de 184, pues son bastante similares. En este caso el de 163. Bloque motor, filtro de aire, sistema SBC, suspensión, los brazos de amortiguador, sistema de aire acondicionado, y los distintos líquidos que podemos tener, tanto el de frenos, refrigerante. Para cerrar el capó, simplemente con dejarlo caer hasta su posición más baja, nos vale, al pesar tanto, nos vale. Y dos rejillas como tomas de aire del capó. Limpia parabrisas, al uso, y en este caso tenemos aquí, en la zona central de la luna, el sensor de las luces. Y con esto ya hemos acabado la presentación de este Mercedes-Benz SLK 200 del año 2005. Esperemos que les haya gustado, y para más vídeos en nuestro canal de YouTube, Allison Almotors. Muchas gracias.